hola 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 mi gente bienvenidos bienvenidos otra vez a mi canal Nelson Arevalo aquí con ustedes con otro video y bienvenidos a NLINE TV hoy mi gente les tengo un special review especial y va a ser de unos zapatos que son vintage que son digamos antiguas digamos que bueno desde 2001 y este estamos en 2023 entonces te haga la cuenta son los Air Jordan 11 low snakeskin para mujeres en rosado pero antes de comenzar este video esta patronizado por NLINE que es NLINE NLINE es mi marca, NLINE es mi brand, NLINE es mi todo, NLINE es de tic tico siganme en instagram mi gente, arroba NYC y si quieres comprar una camisa, una gorra, una cosa de todo mi gente vayan a mi pagina de ropa, NLINE NYC.com gracias mi gente, gracias por el apoyo si son nuevos aquí suscríbanse a mi canal, muchas gracias mi gente, de verdad de verdad se les quiere bueno comencemos con el zapato, estoy hablando mucho, estoy hablando mucho, normalmente yo comienzo con la caja ¿no? que ustedes saben que yo soy diseñador, me gusta comenzar con todo, pero estos zapatos yo no tengo la caja entonces no vamos a hablar de la caja hoy, vamos a ir directamente al zapato y que mi gente, 2011 y otra versión que salió en el 2019 estos son mis veces mejores, la calidad como hacía estos zapatos antes ya no se ve, ya no se ve mi gente que tristeza, que pena me da, y estamos pagando mucho más y la calidad ha bajado pero bueno, tenemos que seguir, seguir porque este es el movimiento entonces mi gente, aquí tenemos el Air Jordan 11, comencemos con la suela la suela que esta oxidada, viejita este, tiene este color como anaranjado, cafecito si fueran nuevecitos, eh, sería como un color amarillo porque al, a los, al tiempo, a los años se, se oxidiza como les dije después tenemos los más famosos del 11, el Carver Flybird después arriba tenemos el Mir Soul, que es blanco encima tenemos los más famosos de este zapato, que es el Snake Print, Snake Skin, Snake Skin que significa, la piel de culebra entonces, ahí tenemos la, como la textura de, de una culebra y que chimba mi gente, que chimba el color y todo, no, para mí este zapato es una maravilla aunque este viejito y todo, es que yo, la verdad, yo me puse este zapato muchas, muchas veces, en High School, de verdad todo el mundo me veía y, pfff, rompiendo, cabezas, nutas pero bueno mi gente, si, este, pues si, me va a tocar venderlos pero cuando nos toca, toca, aquí tenemos los cordones, que son los Rope Laces que son gruesitos, blancos después arriba tenemos la lengua blanca adentro de la lengua tenemos el escudito de Jordan, que es rosadito y, adentro, el liner, es blanco en los que salieron en 2019, es rosado adentro y acá abajo es rosado no sé si ya había comentado eso pero si mi gente díganme que tal en los comentarios que les parece ah, ustedes agregan esto a su colección los verdaderos sneakers la verdad, si quieren encontrar este zapato va a estar difícil porque son de 2001 la mayoría de estos zapatos seguro ya no existen pero si están interesados, ahí voy a poner el link de mi tienda de Ebay donde vendo todos mis tenis y díganme mi gente que les parece este zapato, les gusta o no les gusta pues si mi gente ahí está el zapato quiero que les haya gustado este video muchas gracias por ver muchas gracias por parar este, síganme en Instagram arroba NYC y si quieren comprar una vayan a mi página nlyc.com gracias mi gente gracias de verdad se les quiere, se les quiere chao